Hoy estoy, no se imaginan dónde, y es que estoy específicamente en la Comuna 2 de Medellín, en el barrio El Playón. Acá es un barrio, en general una comuna, un sector que se caracteriza por el reciclaje, por el emprendimiento, por la cultura ciudadana. Y también, pues qué bueno destacar aquí, el cine, la cultura, el arte y el entretenimiento. Y es que voy a entrevistar, les voy a presentar a Kevin Rodríguez, el director y el fundador del colectivo Playoneando. Contanos un poco sobre esto, cómo Playoneando le aporta al territorio. Bueno, cuando creamos Playoneando era en la intención de poder resaltar un barrio tan bonito como lo es el Playón de los Comuneros. Y porque era esa cosita de que no, que es que el barrio es muy peligroso, el barrio no es bueno ir a visitarlo. Entonces es, ey, el Playón no es bala, el Playón no es un nicho de ladrones o de vándalos, como en muchas ocasiones dicen, sino que es un lugar cultural, un lugar de mucha resistencia. Y ustedes también son efectivamente una lucha pacífica. Para encontrar todo eso bueno, pues es un acto también de revolución, ¿no? Sí, el asunto es cómo pensamos, como desde el arte, desde la comunicación, desde hacer cine, desde tomar fotografías, cómo retratamos eso. Eso que está por ahí escondido, las calles, las esquinas, los callejones, tienen mucho por su estado. Bueno, ¿ya para dónde vamos? Ya al final de este Callejón vamos a encontrar una casa muy colorida, que es la casa para el encuentro Eduardo Galeano. Pues acá hay un mural hermoso que dice Derecho al Delirio, que es algo que hemos estado pues como pensando mucho, desde Eduardo Galeano y ya aquí pues como la casa, una cosa inmensa, pues uno desde afuera no cree que es una casa pequeña, pero la verdad es una cosa bastante grande. Qué bien, bueno, ya estamos entonces aquí en la casa Eduardo Galeano, casa para el encuentro Eduardo Galeano, después de que nos comimos nuestra papita criolla. Acá te vamos a conocer este espacio, yo primero lo voy a mostrar acá con la cámara. Contanos en qué consiste esta casa. Pues esta casa, como dice Eduardo Galeano, nos la pensamos desde las utopías, ¿cierto? Eduardo Galeano nos dice una cosa muy bella, que inclusive allí hay un cuadrito muy bonito que resume eso de que es ese tema de la utopía. Entonces mira, acá dice como, ella está en el horizonte, me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos más. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la voy a alcanzar. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. ¿Por qué el cine comunitario? ¿Por qué les gusta estar en este tipo de espacios en lugar de estar de pronto en la calle haciendo cosas diferentes? Una de las cosas más importantes de hacer cine comunitario es que por lo general la gente o las grandes producciones o la oferta que tenemos normalmente solamente se enfoca en un resultado final. Yo creo que la importancia del cine comunitario es que nosotros estemos haciendo eso y que mucha gente está haciendo esto, es porque nosotros nos involucramos con la comunidad. O sea, llegamos y no solamente, venga, vamos a grabarlos, hagan lo que les decimos, sino que hacemos todo un proceso, se hacen talleres, también les damos como voz a ellos y que ellos cuenten su propia historia. Creo que la invitación más grande para estar en Playoneando, que yo creo que lo vamos a repetir en toda clase de entrevistas en la que estemos, y es, hay que habitar la calle, hay que amar ese territorio en el que estamos habitando, porque sencillamente es el territorio que nos ve crecer, es el que nos enseña, es el que nos pone a pensar en muchas ocasiones y es el que yo creo que al que le debemos mucho. Gracias. 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 Gracias.